Dale. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos, como bien decías, con Sebastián Méndez, Intendente del 9 de Julio, que por momentos está asombrado de lo que sucede, por otros no puede creer lo que pasaba con el comisario, teniendo prácticamente también un vínculo muy cercano, siendo el Intendente. Pero ahora me voy a Caillaba, una de las detenidas. Usted, Seba, tenía un vínculo prácticamente a diario con esta mujer y tiene que saber todo esto después que sucede. Usted dice que de esto no sabía nada, no dudaba de nada. Pero por ahí en el barrio, cuando uno habla con los ciudadanos, dicen otra versión. Eso tampoco usted lo escuchó. ¿Cómo le va, Sebastián? Hola, Ale, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Facundo. Sebastián, gracias por estar allí. Sabemos que desde el primer momento hay mucho compromiso y usted fue uno de los primeros en ir para adelante diciendo que se lo llevaron. ¿Hoy qué piensa, 13 días después? Mira, primero, Facundo, continuando con la pregunta de Ale. Nosotros somos una alianza, yo soy el gobierno de una alianza local que está integrado por varios partidos políticos. Nosotros tenemos una relación política en donde ella pertenece a un partido político que ganamos las elecciones acá en 9 de julio. Y bueno, esa es la relación que yo tenía con ella de funcionario a ejecutivo, obviamente. Después, con respecto a su vida privada y todo, la verdad que yo respeto y nunca me metí en la vida privada de nada. Es decir, que por eso no tengo más que agregar de eso. Claro, claro. Claro, esa aclaración, ese contexto político está bien. Ahora, vuelvo con esto, Intendente. Usted a esta hora, 13 días después, ¿qué cree que pasó? Bueno, evidentemente el trabajo que se realizó fue un trabajo que no dio el resultado. Está a las claras y ya las pruebas evidencian eso. Hay una ley provincial, una ley donde está establecido un protocolo de cómo se debe actuar que no se cumplió. Y bueno, ahí está más que obvio lo que sucedió, ¿no? Claro, claro. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su hipótesis central? Y la que veníamos barajando en el primer momento. O sea, en el primer momento había varias hipótesis, obviamente, respetando la investigación. Pero, al caerse, algunas de las hipótesis que venían, se venían barajando de que se había extraviado de eso, la que quedó firme, la que quedó más firme, como te digo, es la de terceras personas. Se lo llevaron. La situación por terceras personas. Se lo llevaron. Exactamente. ¿Y con qué fin es, intendente? Mirá, la verdad que desconozco, desconozco con qué fin, pero, obviamente, al montarse un tremendo operativo de rastrillaje y de búsqueda, al no encontrarlo, obviamente, a los dos, tres días, se desvanecía y hacía suponer de que esto, prácticamente, se trataba de terceras personas, obviamente. llevándoselo con fines de trata, con fines sexuales, con fines de... Digo, eso es lo que... Ese es el interrogante. Y sí, 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 eso va en esa dirección. Hoy estamos ya teniendo la causa que pasa al Foro Federal, así que, bueno, si es un problema de trata, ya está en el ámbito que corresponde, ¿no? Claro, claro. Igual, siguen avanzando con... No se descarta ningún tipo de hipótesis, pero bueno, este, creo que van, van en esa línea, ¿no? Claro, claro. Perdón, Foco, una pregunta. ¿Cuál era el trabajo de Caillaba dentro del municipio de Nuevo de Julio? Claro. Ella era funcionaria, ella era directora de la producción, y en eso hay que separar obviamente cuando se hace una evaluación del trabajo como directora de producción, la verdad que lo venía haciendo muy bien. ¿Y por qué tenía tanto contacto con los adolescentes aquí en Nuevo de Julio? Hacía reuniones con adolescentes, todo ese contacto con adolescentes que obviamente ella lo hacía como funcionaria, pero no aplicaba parte de sus funciones. Mira, tengo entendido porque también es su, y hay que aclarar, su ocupación principal, ella es secretaria del colegio secundario, ella es planta permanente, es secretaria del colegio secundario. Tengo entendido que la actividad y las reuniones con los jóvenes tienen que ver en esa dirección. ¿Fuera del área curricular también? ¿Eso es normal? ¿Se estila? Calculo que sí, calculo que sí. No te puedo confirmar, pero calculo que sí. Perdón, Facu. Dale, dale, Cata, a ver. Sí, ¿qué tal, Intendente? Los saluda Cata de Lía. Desde que usted tiene conocimiento de este caso, ¿se le vino a la cabeza otro tipo de desapariciones de niños en este sentido como el de Loan? ¿Es algo habitual? No, no, la verdad que no, 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 no creo que sea habitual. La verdad que no, no lo creo, o sea, no, 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 no. No se habla de, digamos, trata, no se habla de rituales, digo, las hipótesis que hoy maneja la justicia, ¿no? ¿No se habla de eso? ¿No es algo que haya circulado el 9 de julio? No, 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 esto nunca ocurrió en el 9 de julio, nunca ocurrió, jamás, jamás pensé que esto iba a pasar, sinceramente, no, no, no lo creo, no. De explotación infantil, nada de eso, o sea, es la primera vez que en un caso así se empieza a hablar de que puede llegar a pasar algo así en el 9 de julio. No, 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 no es julio, es un pueblo muy tranquilo, muy tranquilo, hay gente trabajadora, hay gente servicial, no lo creo, nosotros vivimos tranquilos, vivíamos tranquilos, sin ningún tipo de problema, o sea, nunca tuvimos un problema tan serio y de tanta relevancia como este. ¿Y sienten que la investigación hasta ahora estuvo a la altura de las circunstancias? Y bueno, las evidencias demuestran que hubo muchas fallas y bueno, hay responsabilidades, por supuesto. Intendente, ¿hay narcotráfico en el pueblo? ¿Hay denuncias, casos, narcomenudeos, allanamientos, ¿hay o no hay? A ver, es un flaquelo que siempre lo hablamos, siempre lo tratamos, siempre hacemos charlas, siempre tratamos de involucrarnos y es un flaquelo que nos atraviesa transversalmente a toda la sociedad, o sea, no estamos ajenos a eso. Escuchá a muchos vecinos, intendentes, sentirse un poco como desamparados ante la falta de reacción de las autoridades provinciales, o la reacción tardía, o la falta de apoyo, ¿no? En las marchas estas que se suelen hacer casi todos los días, ¿no? En diferentes localidades de la provincia. ¿Por qué cree que está ese reclamo generalizado? Mirá, yo me comuniqué varias veces con el señor gobernador del gobierno provincial, tuvimos el apoyo de toda la fuerza de la provincia, bueno, después también todas las fuerzas federales, en lo que es el operativo de buscarlo a logan, yo de eso no tengo nada que quejarme porque eso fue el primer instante, o sea que en ese sentido no, 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 se trabajó codo a codo. Bueno, intendente, le agradecemos por supuesto por el testimonio, me quedo con Ale, que seguramente seguimos en vivo con más detalles, gracias por estos minutos, Ale, te dejo acomodarte, quiero saber tu mirada en este día, número 13, me voy a Cristian Balbo, estamos en vivo en diferentes lugares y ahora vuelvo con Ale Puebla, Cris, ¿dónde estás? Facundo, nuevos rastrillajes que están efectuándose aquí en la localidad del 9 de Julio, en los campos aledaños, personal de las fuerzas especiales de la policía de corrientes, podemos ver que están ubicados, al menos son 100 efectivos que han ingresado, también busos tácticos, una vez más, una vez más, son varios espejos de agua, al menos son cuatro espejos de agua, son lagunas muy importantes que hay en las inmediaciones, atención, otra vez, de la casa del ex capitán de navío, Carlos Pérez, y también su esposa, ex funcionaria municipal, precisamente, Callaba, que ocupaba la dirección de producción, son varios espejos de agua que tienen profundidad, están trabajando en estos momentos, también la caballería, algo hay, Facundo, algo sucede, vos sabés que esta mañana entrevistamos en exclusiva a la mamá, nos abrió el corazón, nos abrió las puertas de su casa, pudimos ver los juguetes de Loan, pudimos ver la pelota de Loan, la bicicleta, la canchita de fútbol donde él hace sus goles, donde quiere volver a jugar, a ponerse los botines y jugar al fútbol, y la madre nos decía, yo presiento algo hoy, algo va a pasar hoy, eso nos dijo la madre, hay una entrevista inclusive grabada que la pueden presentar también profunda, en profundidad, hablamos como 20 minutos con la mamá recorriendo la casa, tienen altares ellos también, Facundo, tienen altares dentro de su casa como tiene la abuela, acá en la mayoría de las casas de esta localidad de Nueve de Julio tienen sus altares, a Cauchito Gil, a la Virgen de Itatí, a la Virgen de Satanudos, y se da esta imagen ahora acá, esta situación con el personal de la infantería de la provincia de Corrientes, expectantes, varios móviles han ingresado, también las canoas que están haciendo los rastrillajes, si tenemos la imagen en Google Maps, que pasé también la producción, van a ver que desde arriba se puede ver los espejos de agua, son varios espejos de agua, alrededor de este campo de 5 hectáreas que pertenece a este matrimonio que hoy está detenido por trata de personas, y a unos 2 kilómetros está la casa de la abuela, Facundo, a quien vos entrevistaste todo el tipo. Recapitulá, recapitulá un poco, porque te vemos ahí con la propia policía, sabemos que te movieron del lugar, estamos volviendo a la cercanía de la zona cero, ¿correcto? Volviendo a la cercanía de la zona cero, pero por otro sector han ingresado ahora, lo que quieren hacer es volver a rastrillar por algún motivo todos los espejos de agua, es una zona de lagunas y de esteros, si uno ve el 9 de julio es un pequeño pueblo rodeado de espejos de agua alrededor, bueno, la intención es al menos 4 espejos de agua, si uno lo ve con Google Maps va a ver 4 espejos de agua que están, linderos, a los campos de este matrimonio, hoy detenido como principales sospechosos por la desaparición de Loan, y detrás la casa de la abuela, la casa de Catalina, nos separan de aquí, de este lugar, unos 5 kilómetros, sí, avanzamos. ¿Cuántos manchones de agua ya revisaron? Porque me acuerdo Alejandro en algún momento reportando esto, me acuerdo que vos lo mismo, ya fueron por lo menos dos o tres reportes que se hicieron y rastrillajes incluso con buzos tácticos trabajando por lo menos en dos o tres lugares distintos que tengo memoria. Pero recordemos que ayer la ministra de Seguridad lo que adelantó después de recibir además bueno, a la jueza federal que está interviniendo de haberse reunido con el gobernador Gustavo Valdés e inclusive con autoridades policiales de Paraguay estuvo con el jefe de la dirección de antisecuestro y también con el responsable de inteligencia de Paraguay adelantó la ministra que la investigación va a ser confidencial con lo cual vos imaginate cómo estamos trabajando a nivel local en este pueblo hay acceso al comisario nuevo se llama José Rodríguez está en estos momentos vení acompañate vamos un minuto más para acá adelante el comisario está en este lugar nosotros hemos avanzado pero ahora el acceso está restringido se han puesto celosos hay divisiones de la policía federal también que se han incorporado Facundo hay que decirlo también la división trata de personas la división búsqueda de prófugos la división niños niñas y adolescentes todas divisiones de la policía federal que ha llegado con sus equipos con sus vehículos también incorporarse es lo que envían desde Nación para sumarse para hacer el trabajo como debieron haberlo hecho desde el día 1 Facundo pasaron 13 días mira esto es campo abierto esto es campo abierto si uno va por aquí y hacemos unos 5 kilómetros llegamos hasta la casa de la abuela claro esta es la geografía este es el lugar esta es la geografía este es el lugar estamos en zona estos son los campos el ganado de fondo ahora uno tenía idea Cristian uno tenía idea que era todo un lugar barrio allá al fondo están trabajando a ver si a ver a ver a ver allá al fondo al fondo bien al fondo bien al fondo se pasa que es es muy alejado es muy alejado la distancia por eso han colocado aquí este control policial detrás de esa arboleda está una de las lagunas obviamente que han barrido pero por otro lado hay información que ellos van recibiendo acá o se arrepiente alguien Facundo o hay una prueba de laboratorio que determine algo o hay alguien que está dispuesto a aportar información crucial para la investigación lo cierto es que vamos una y otra vez recorriendo la localidad y vamos observando que es muy grande todo esto o sea acá hay mucho todavía para buscar y yo lo que digo es ¿por qué vuelve el 9 de julio? si ya desde el gobierno nacional hablan de trata de personas mencionan Paraguay funcionarios municipales perdón funcionarios paraguayos del gobierno paraguayo estuvieron allá reunidos con la ministra ¿por qué volvemos al punto cero? ¿por qué enviar las fuerzas federales acá? ¿por qué 100 efectivos en estos momentos? ¿por qué los abusos tácticos? esa es la intriga eso es lo que nos despierta curiosidad saber por qué si ya se habla de que el OAN podría haber salido del país en el marco de lo que es esta lógica de trata de personas ¿por qué están haciendo estos operativos? ¿por qué esta imagen acá? Cris, en pantalla está la imagen que vos compartís para entender digamos con una imagen satelital para entender efectivamente que son lugares que todavía por ahí resta rastrillar que hay espejos de agua por eso que hay esteros que hay lugares que por ahí uno cree que son territorios o que hay tierra y no hay tierra hay estera hay esteros hay bañales